En este momento, a futuro, y a futuro inmediato, es el tema tributario, la reforma tributaria. Incluso, eso ha tenido una repercusión en las visitas que el presidente quiso hacerle a los líderes políticos de la oposición, o a los dos ex-candidatos presidenciales, el del PLD y también al ex-candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Hasta tal punto de que algunos dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo le recomendaron al presidente Leónel Fernández que no se reuniera con Luis Abinader para no compartir las culpas de una reforma fiscal que se avecina. Entonces, aquí todo el mundo, cuando oye hablar de reforma fiscal, piensa que es un sacrificio que le van a hacer al pueblo dominicano y que va a tener un costo político enorme. Y que el gobierno que se atreva a hacer esa reforma fiscal pierde la popularidad por siempre. Y yo quiero decir esta tarde que eso es totalmente falso. La única reforma fiscal que se ha hecho en la República Dominicana, integral, de manera integral, que abarcó todos los renglones impositivos, fue la reforma de 1992. Yo era senador en ese tiempo y participé en la promulgación de esa ley, la ley 1192, que es el código tributario que rige todavía en la República Dominicana. Se le han puesto muchos parches a través de los años, parches para aumentar impuestos, para aumentar recaudación del gobierno a través de aumentar impuestos. Y entonces la gente le ha cogido temor, le ha cogido miedo cada vez que se habla de reforma fiscal y los líderes políticos le salen huyendo. No queremos participar en eso, que lo haga el presidente, él solo, que sacó mayoría congresual, sacó, tiene la dos tercera parte, mayoría calificada, que lo haga él. Nosotros no queremos participar porque eso nos va a embarrar a nosotros. Oye, es una apreciación bastante falsa y también muy ajena al interés nacional. Porque si hay que hacer una reforma fiscal tiene que ser mediante consenso, mediante la participación de todos. Incluso, aquí hay una ley, la ley de desarrollo, la ley de... Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, se estableció esas reformas mediante pactos. Pacto eléctrico, pacto... creo que se ha hecho el pacto educativo solamente. Pacto educativo y pacto eléctrico. Pacto eléctrico, pacto educativo y pacto fiscal. Se hizo solamente el pacto educativo. Y el pacto eléctrico y el pacto fiscal le han salido huyendo los actores políticos. En el Consejo Económico y Social no se ha podido ahí reunir para aprobar esos dos pactos. Añadirle ahí, el pacto eléctrico sí se firmó. Se firmó a eso de... Pero no se ejecutó, no se ha ejecutado. Se está ejecutando, se está ejecutando porque lo firmó Luis Abinader. Bueno, entonces se hace un pacto negativo porque... Ese se ha aplicado. Si se ha estado aplicando, aquí lo que ha estado aumentando los déficits del sector eléctrico cada vez más. Que en los tiempos de Balagueño, recuerdo que eran 100 millones que le daba la CDE para cubrir esos déficits. 100 millones. Al año. Y ahora tú sabes cuántos son. Ahora se habla de 1.500 millones de dólares. Su mamá. Esos son los déficits ahora del sector eléctrico. Bueno, el caso es que el pacto fiscal nunca se ha podido hacer. Le han salido huyendo y lo que se hacen es parches cada año después del año 1962. Ahora, en el 1992, y yo fui senador, el doctor Balaguer presentó un pacto, un código tributario y un código arancelario. Pero ambos códigos eran para bajar impuestos. En vez de para subir impuestos. Una reforma integral para bajar impuestos. Yo recuerdo que el doctor Balaguer lo hizo por decreto. Lo hizo por decreto el pacto arancelario. Y entonces hubo una discusión en el país que el gobierno no podía hacer eso por decreto porque tenía que ser mediante una ley. Y los que defendían la legalidad del decreto decían que cuando se va a aumentar impuestos, entonces tiene que ser por una ley. Pero si el gobierno se va a sacrificar en cuanto a los tributos, a bajar los impuestos, no tiene que ser ley. Porque lo que dice la constitución es que los impuestos se crean mediante una ley del Congreso. Pero si usted lo va a bajar, no tiene que hacer una ley. Bueno, pues se quedó ahí por decreto el código arancelario que es lo que pagan, los tributos que se pagan por las importaciones. Porque fue bajar impuestos. Se bajaron impuestos de algunos productos que pagaban ciento y pico por ciento a veinticinco, a treinta por ciento. Esta silla jugó una mala jugada. Y está jugando. Ayúdale ahí, Juan. Al ingeniero. Estas sillas son automáticas y a veces se bajan. Adelante, adelante. El caso es, señores, cuando comenzó la discusión a principio de la actual gestión del gobierno, hubo dos declaraciones luminosas en ese momento, a mi juicio, que fueron la de José Ignacio Paliza, el secretario administrativo de la presidencia, y el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Ellos los dos dijeron, si tenemos que hacer una reforma fiscal que sea igual o similar a la de mil novecientos noventa y dos, que sea integral y que consiste en bajar impuestos para aumentar los ingresos del gobierno. Oiga bien, parece una paradoja bajar impuestos para aumentar los ingresos del gobierno. Y efectivamente eso fue lo que hizo la reforma del noventa y dos. A partir de ahí, los ingresos fiscales de la República Dominicana han venido creciendo de manera exponencial cada año. Y el Producto Interno Bruto ha venido creciendo de igual manera. La República Dominicana ha venido progresando. ¿Por qué? Porque esa reforma tuvo como ejes fundamentales, oiga bien, y que es la que debe tener la actual, la que viene. Los ejes fundamentales fue reducir y eliminar los incentivos. Reducir o eliminar incentivos. Fíjense ustedes que ahora se habla de doscientos cincuenta mil millones de pesos en incentivos a los diferentes sectores productivos de la nación. En aquella ocasión, se eliminó la ley dos nueve nueve de incentivos industriales. ¿Alguno de ustedes recuerda esa ley? Que era la ley mediante la cual se les oneraba a todas las empresas que se clasificaban el noventa por ciento de los impuestos arancelarios y tributarios. Y con esa ley, la dos nueve nueve, se creó la zona industrial de Herrera. Fue una ley para incentivar a la industria nacional. Bueno, pues en el noventa y dos. Porque esa ley es del sesenta y ocho. Al noventa y dos. Ya había pasado. Seventiocho, treinta y ocho, ochenta y ocho, noventa y dos. O sea, había pasado casi veinte y pico de años, veinte y pico de años. De manera que era suficiente ya para que las empresas que habían tenido, habían recibido esos incentivos, se establecieran y estuvieran estables. Y así se hizo, con el consenso incluso de los empresarios, se eliminó esa ley dos nueve nueve. Otro eje fundamental, modernizar y simplificar los tributos. Modernizar y simplificar los tributos. Aquí para tú pagar los tributos tienes que buscar un contador, porque un empresario, un pequeño empresario no puede, no entiende toda esa madeja de cosas que hay que hacer para tú pagar los impuestos. Si tú le pones una tasa fija, por ejemplo, a los pequeños empresarios, usted no va a pagar de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a la venta de su empresa. No, no, usted va a pagar una tasa fija de un diez por ciento de las ventas que usted tenga. Vamos a suponer. Y ya ese empresario sabe que si vendió un millón, él tiene que llevar cien mil pesos a la renta. Sin tener que buscar un contador, ni llevar libros de ninguna especie, libros complicados y esas cosas. Eso es simplificar, se hizo en el 92 de esa manera. Y el otro eje importante es la reducción de tasas impositivas, arancelarias y tributarias. Bajarlas las tasas. Si usted coge el ITEBI que paga dieciocho por ciento aquí y lo pone a pagar diez por ciento solamente, la evasión indiscutiblemente que va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque aquí usted va a un establecimiento comercial y le pregunta, lo primero que le pregunta, ¿tú quieres con ITEBI o sin ITEBI? Y tú, naturalmente, digo sin ITEBI porque entonces el precio es más bajito. Entonces hay una evasión extraordinaria de ese impuesto. Se habla de un setenta por ciento de evasión. ¿Y cómo es posible que usted tenga un setenta por ciento de evasión? Si usted reduce esa evasión a un cincuenta por ciento, usted va a tener mayor tributo que va a compensar la baja de la tasa que usted hizo. De dieciocho a diez, por ejemplo. Ahora, hay una parte que no se debe tocar en una reforma tributaria en la República Dominicana, que es la comida de los pobres. Eso sí no se puede tocar. Pero eso es fácil en este país. ¿Usted sabe por qué es fácil? Porque el dominicano no pasa de diez o doce productos de lo que consume diario. Que usted se lo puede señalar, cualquiera lo puede señalar en lo que desayuna, en lo que come y en lo que cena. ¿Eh? Víveres, leche, huevo, carne, arroz, habichuela, espagueti, bacalao. O sea, son doce o trece productos que usted, esos productos tiene necesariamente para mantener la estabilidad del país, de mantener el precio fijo y no aumentarle los tributos. Si usted va a universalizar, por ejemplo, el cobro del ITEBI y lo va a bajar y universalizarlo, esos productos tienen que estar exentos porque esos son los productos que son intocables de la familia dominicana, de los pobres. Y de incluso clase media que consumen lo mismo. Porque este, creo que es el único país donde los ricos, los clases media y los pobres consumen lo mismo. Arroz, bichuel y carne al mediodía. Plátano con huevo por la mañana y leche y mantequilla. Y lo mismo en la tarde. Eso es lo que consume aquí todo el mundo. Entonces, en una reforma tributaria hay que preservar eso. Yo pienso que debe ser similar, coincido ahí con Paliza y con la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, de que la reforma tributaria en la República Dominicana debe ser para bajar impuestos, universalizar los impuestos y aumentar los ingresos del gobierno para que acometa las obras que está demandando la República Dominicana. Llévatelo, François. Llévatelo, François.